Anochece en el frente, me hace sentirme bien Somos gente diferente, ¿qué quieres que te cuente? Una vez perdido el respeto, puede ser que quieras saber Que no soy el que ves de hecho, me transformo en un oscuro ser No te aguanto en ningún sentido, no pretendo caerte bien El dinero no te hace listo, no me digas lo que no debo hacer Porque lo quiso el vestido O por higiene y salud mental Tal vez si se me fue el punto Entonces fue que encontré yo la paz Hace corra, la locura, buena corra de estrés Hace corra, la locura, buena corra de estrés Puedo ser el de los domingos, puedo estar sin saber estar Si depende de mis reflejos, no dudes, me puedo contener A jugar por tu cara, estimo Que no hay mucho que hablar aquí Como poco te has ofendido Y lo que he dicho, lo pienso mantener Porque lo quiso el vestido O por higiene y salud mental Tal vez si se me fue el de los domingos, tal vez si se me fue el punto Que no hay mucho que hablar aquí Y lo que he dicho, el de los domingos, tal vez si se me fue el punto Por higiene y salud mental Y lo que he dicho, lo que he dicho, lo que he dicho el destino, o por higiene y salud mental, tal vez si se me fue el punto, entonces fue que encontré yo la paz, la segura, la locura, fue la cura de estrés íbõe